Vamos a cerrar este trato de una vez, porque ya no quiero fallar nuevamente Claudio Alcara Te extraño un poquito Claudio Alcara Llega la unidad deportiva San Carlos, viernes 18 de junio Celebrando el triunfo de la continuidad Y más progreso suele ya un tatejius de Pérez Morelos Y quisiera olvidarte Se presenta totalmente gratis, gratis, gratis Claudio Alcara y su banda la mundial Hola que tal, te agradezco regresar Y llega mi banda el mexicano Si era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Mi banda el mexicano de Germán Román El conejo y su clica norteña Y el grupazo, el ejemplo de tierra caliente Y para festejar el día de papá Habrá rifa de rotos Con tu boleto de acceso Y es totalmente gratis, 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 gratis Allá nos vemos En Yautepe Morelos, viernes 18 de junio En la unidad deportiva de San Carlos Con Claudio Alcara Comandante, dígame a qué viene Y mi banda el mexicano A las 7 empezamos A las 7 iniciamos No faltes Invita Los Agustines Totalmente gratis Gratis Yo si voy Me extraño poquito Me falta tantito Lo suficiente para no sonreír MOG slipped I weit I I I I Gracias por ver el video.